Muy difícil fue para los directivos y seguidores del club deportivo Juticalpa el descenso del equipo. Ha sido duro, la realidad ha sido duro para nosotros, el pueblo de Juticalpa, la junta directiva, jugadores también, lo que es el descenso, nadie le gusta llegar a esta instancia, pero sabemos que el fútbol también así es, sabemos que se dejaron de hacer muchas cosas dentro de la cancha, fuera también, uno asume también la responsabilidad, pero también yo creo que la junta directiva y sus dos presidentes, Selvin Baquedano y Joel Sandoval, yo creo que fueron claros en ese sentido que trató de hacerse en lo logístico y en tener a los jugadores al día todo lo humanamente posible. Los directivos del bucanero ya conocen el calendario de juego y se preparan para iniciar en la liga de ascenso. Miren, no es que nos gusta la forma que se hace el calendario, pero es un sorteo con el papelito y nosotros afortunadamente sacamos el número 7 y nos da la posibilidad de jugar de local de primer partido. Entonces creo que no hay alguna altimaña en el sorteo, se mira claro lo que es, entonces no es que estamos insatisfechos, sino que estamos normal porque sentimos que se hizo lo que tiene que hacer. Se capacita a los niños del béisbol de la Ceiba con instructor de nacionalidad cubana. Sí, en este caso vengo por las dos. La liga de la Ceiba fue la que me hizo el reclamo, la solicitud de venir a apoyarlos estas semanas aquí. La federación, nosotros estamos siempre dispuestos a enseñar a todo el mundo, a preparar a todo el mundo, a ayudar a todo el mundo en todo lo que puedan. En este caso, yo soy el metodólogo nacional del béisbol en Honduras. Estoy dispuesto a viajar a todos lados, como lo he hecho anteriormente. Hemos viajado a San Pedro bastante, a Olancho. Fuimos al Triunfo hace poco, pero fue nada más un día para verlo. Pensamos ir a hacer también la visita allá de 15 días, un mes. Aquí llevo casi una semana ahorita. Estamos entrenando mañana y tarde fuerte. Ustedes ven cómo está el sol, pero así, mi tico, estamos poniéndole interés y ganas. Los muchachos son muy alegres, muy agradecidos, mejorando cada día. Y es lo que cuenta, estamos haciendo béisbol.